Mi nombre es Uchi Hamadara, ¿me pueden explicar qué carajos hacen ustedes en una fiesta cuando es cuarentena? No puede ser, ¿eres Roberto? ¡A loco con que eres de la ONU! Tengo unas quejas sobre los policías Ven y dame un abrazo, nieto querido Ok, Matusalén, yo no soy tu nieto, solo vine a detener la fiesta, no vine a escuchar quejas Resulta que yo estaba tomándome una chela con los pibes y llegaron los policías y me dijeron papeles y yo le dije tijeras Pasí trimisis en la cárcel, o están sordos o son autistas, cagues de mierda Jaimito, te dije que no dijeras malas palabras Matusalén, por quinta vez, yo no soy tu nieto Si no eres Jaimito, entonces eres Roberto ¿Por qué le hiciste eso a tu hermano? ¿Alguna persona cuerda para hablar? ¿De verdad esto me estás molestando? Tío, pero deja de mirarme las c***as Perdón, ¿qué dijiste? Me estás desnudando con tu mirada, yo sé que me quieres c***o, ¿verdad? Ok, Sasha Gray, escucha atentamente, yo solo vine a detener la fiesta ¿Quién se llevó mis pastillitas de la atención? Los policías me odian, será porque soy negro ¿Ese tuerto quiere abusar de mí, lo sé? Por Dios santo, yo no quiero abusar, yo no soy nieto de nadie, yo soy de la ONU, mal c***a Escuchame, forro, pero ¿cómo hago? Si esos policías se le viven acusándome todo el día Así que yo robo cartera, que yo robo teléfono Yo solo me robo una cartera al día ¿Tuerto? Deja de mirarme así, tuerto Yo no soy una mujer tan fácil, primero tienes que invitarme a comer Dos hamburguesas, ¿oíste? Dos, y luego de eso, bueno, chaca, chaca Ya sé quién eres tú, tú eres la pelona, ¿verdad? Me quieres llevar, pero no se te va a hacer tan fácil Cuando te descuides voy a salir corriendo Ay, Dios santo, y yo pensaba que la ONU estaba llena de fenómenos ¿Alguien más se siente triste? Necesito un amigo ¿Quién quieres ser mi amigo? ¿Tú quieres ser mi amigo? ¿Tú quieres ser mi amigo? No, yo puedo tener un amigo Quiero abrazar a alguien, por favor, que alguien sea mi amigo ¿Saben qué? Sigan con su fiesta, me importa una m***a Desinfectan y se mueren con el coronac... Tengo una idea, ¿qué tal si jugamos bingo con mi nieto aprovechando que llegó? Yo solo digo que los policías son una cuerda de boludo, pelotito, hijo de p***a Yo solo quiero que ese tuerto me c***o, si no me c***an entre todos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Suficiente, me voy a la m***a, si tienen tele ICB Adiós, nieto, Dios te bendiga, me saludas a tu madre, aunque... Estoy seguro que será Roberto Roberto, ¿por qué le hiciste eso a tu hermano? ¿Por qué? Saski, Saski, mi querido Saski ¿Por qué será que no vuelves a mí? ¿Por qué no vuelves a mis brazos? Eso sonó un poco raro, pero bueno, hashtag no homo Desde aquí siento que tienes sueños homosexuales, ¿no Naruto? ¿Qué quieres de mí, tuerto? Yo solo pienso en Saski ¡Solo en Saski! Lo escuchas, secreto en la montaña Más bien vine a ayudarte porque se enfrentará contigo en la próxima parodia Yo no quiero enfrentarme a Saski, yo amo a Saski Ay, por Dios santo, esto es más gay que el mismísimo Ricky Martin Pues por lo menos mi crush está vivo y no la mató mi mejor amigo de un Shidori en el pecho Naruto, ¿te puedes ir a la m***a? Está bien, aceptaré tu ayuda, todo sea por mi Saski ¿Algunos centímetros más tarde? Y con eso será más que suficiente Y bueno, ya creo que me voy yendo porque me está doliendo la espalda Nos vemos luego Ay, por cierto, Kakashi es un hijo de p*** Muy buenas, corderitos Espero que estén muy bien y que les haya gustado esta parodia Déjenme aquí en los comentarios que les pareció la parodia Y algo que les quería decir Tengo pensado hacerle un remake al video de Starossa vs. Scanor El mandamiento del baile contra el merengue Déjenme aquí en los comentarios y confirmen si les gustaría un remake Porque pienso que está un poco fuera de tono y un poco viejo también Ya que hemos actualizado y hemos tenido muchas ideas Pero bueno, déjenme aquí en los comentarios si les gustaría Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima Chau chau